Queríamos aprovechar la ocasión para explicar la posición de Unión, Progreso y Democracia en dos cuestiones importantes que se veían hoy. Una, la comparecencia de los grupos de la oposición conjunta con la excepción de UPyD sobre la petición de retirada de la Ley de Administraciones Locales. No hemos apoyado esa petición de retirada conjunta por dos razones. La primera, porque UPyD tiene una posición bastante diferente a todos los demás grupos en materia de la reforma de las Administraciones Locales. Consideramos que es un tema de gran importancia política y no tenemos ningún miedo al debate con el Partido Popular y con el Gobierno, al revés. Deseamos ese debate y por eso no queremos que se retire la ley, queremos que se debata. Y que se debata como cualquier otra ley que tenga que ver con un problema realmente grave, pero que tiene solución. Nosotros hemos propuesto y vamos a seguir proponiendo la fusión de municipios, la desaparición de diputaciones, etc. Y por eso no queremos que se retire el proyecto de ley del Gobierno, sino poder explicar nuestras posiciones y enmendarlas y obligar a todos los grupos y al Gobierno, por supuesto, a que se pronuncien al respecto. Nos parece, por lo tanto, que la petición del resto de los grupos de oposición en el sentido de retirar ese proyecto de ley es más conservadora que otra cosa. Y aunque, por supuesto, lo respetamos, pues no lo compartimos. Y tampoco compartimos lo que sabemos del proyecto de ley del Gobierno, porque va en una dirección que es casi la contraria a la que Unión, Progreso y Democracia defiende. Bueno, nos da igual lo que hagan los demás grupos con Amayur. Nuestra posición es muy conocida. Consideramos que Amayur no es un partido democrático y nosotros, lo hemos dicho muchas veces, no vamos a tener ninguna iniciativa con un grupo que no es democrático, que no condena a ETA, que organiza homenajes a dirigentes de ETA muertos, como Thierry, como si fueran presos políticos y, además, personajes admirables a los que hay que aplaudir. Y por eso UPyD no va a hacer absolutamente nada con Amayur y, es más, no vamos a cejar en nuestra petición de que sean ilegalizados hasta que no condenen a ETA. Si a los demás grupos les parece que esto es irrelevante y que se puede estar de acuerdo con gente que considera que el asesinato es un instrumento político legítimo, pues ese es su problema, desde luego no es el de UPyD.